buen día gentita de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo estamos con lo que es como ya han visto en la miniatura estamos con el zombicito básicamente vamos a darle un poco de velocidad a esto básicamente hoy va a ser un vídeo un gameplay básicamente de tanquear de ver qué vamos a sacarle a lo que es este héroe que es muy muy buen tanque tiene mucha vida es uno de los mejores tanques según según yo a mí para mi parecer es bastante bueno aparte que de eso que que ya vamos a ver un poco de lo que son sus habilidades y todo eso como cómo va con función a este héroe para algunos que no sepan ya voy a sacar también un vídeo tutorial de este héroe que es muy muy bueno y que es necesario que tú sepas jugar hoy nos espera una partidita muy buena de hecho una voltis así que no te pierdas este vídeo velo hasta el final si quieres aprender algunos puntos básicos básicamente de éste unos puntos básicos de lo que es así ahora qué es lo que vamos a ver aquí vamos a empezar lo que es el vídeo vamos a ver sus iniciaciones lo que vemos aquí es por ejemplo un una mirana de que va de mid laner con lo que es su mascarita de rasor y su salve buena iniciación la verdad si hubiera también preferido que se lleve una chita para poder formar mejor ustedes ya saben que ahora ya las achitas también se pueden llevar lo que son los héroes de rango porque ya no cuesta mucho en sí y también es muy buena muy buen daño para poder formar por ejemplo aquí tenemos lo que es un conga con sus ramas una parte se ha posicionado muy bien con lo que es en la offline el junca es muy bueno en la offline la verdad pero el rubik no acá como vemos su iniciación ahora vamos a pasar lo que es el rubik la iniciación muy buena antes se lleva tres tangos su mango su magic stick y sus ramitas y su chita de formar muy buena iniciación para mí lo que es el rubik muy mala iniciación no sé qué piensan ustedes de su iniciación las clarities los tangos una bota si fuera support en este caso no va a supportear obviamente se olvidaron de la bounty acá fíjense también ya bueno no importa acá estamos llegando muy tarde lo que es la bounty también acá tienes un magic wand y ya acá el huskar miren fíjense esta iniciación no me gusta para nada mí pero pero bueno así algunos se juegan en los roms públicos lo que tengo aquí en mi iniciación es lo que es una fire en dos manguitos también tengo lo que es mi wind lance y aparte de eso mi anillo de regeneración que me da muy buena regeneración para ya no estar comprando tangos en la línea entonces muy bueno acá por ejemplo tenemos un puck el puck con que he iniciado vamos a ver lo que es en su sentry y su normal muy bueno no necesita de tangos así que sí bueno acá lo que está haciendo el huskar está bien aprovechando de alguna forma su velocidad de movimiento para poder molestar y a mí dejarme palmear eso está muy bueno ahora qué es lo que vamos a hacer básicamente con este héroe es que vamos a molestar con lo que son las primeras en nivel 1 si se fijan siempre darle a tu primera para que puedas ir quitando fuerza y con lo que me refiero a fuerza ustedes ya saben que los atributos que te da fuerza en sí es que te da vida entonces cada vez que yo quito más fuerza lo que voy a quitar también esa parte vida y si es que por ejemplo imagina que por ejemplo hubiera venido un héroe de fuerza aquí que no sé aún quiero que se ve de agilidad y una calle que era de inteligencia imagina que hubiera venido el nesai que aquí ya que el nesai que también está aquí es un héroe de fuerza el atributo principal de este héroe es la fuerza básicamente acá fíjate luego se terminó de explicar lo que es el nesai y su primera acá fíjate con nivel 2 ya puedo matar debido a que debido a que la cantidad de vida que les voy quitando fíjate tiene 400 tenía 420 de vida de ese 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 giro entonces lo puede matar a que también podemos matarlo a la que es la casa pero lamentablemente no me tocó un buen compañero si hubiera por ejemplo estado con el cunca y yo le pedí el rubik si se fijaron en el chat le pedí el rubik que yo quería ir por acá y el que se venga a soportar aquí pero también no va a poder soportar debido a que fíjense los ítems que se que se ha llevado eso no son ítems de supo pero como les decía desde yo con el cunca ya hubiera matado aquí a estos dos caras y principalmente a los caras es a los que debes matar esto normal a una caja bueno de todas formas se puede recuperar acá el juzgar si se quiere meter no se va a meter piensa que como siempre ven a un juzgar esto que se para entre 5 entre entre todo el mundo piensa que a veces desde niveles tempranos va a ser así el juzgar es muy débil al principio pero con poco a poco con lo que va haciendo su tercera básicamente con eso se va a poder parar mucho mejor acá la casa se va a tener se va a poder escapar muy fácilmente de mí por lo que ya tiene su salto en sea nivel 2 le dio a su salto entonces normal acá fíjense que el giro se mete no sabe cómo funciona mi poder en sí fíjate que voy quitándole lo que es la vida normal acá ya utilizo mi fire para poder aguantar un poco más pero igual me matan y lamentablemente mi juzgar se queda pegando creeps creo y no pueden no pudimos matar acá mi juzgar si es que se hubiera sacado al menos una pues imagínate que se hubiera sacado una orbe de veneno con eso ya hubiera un lo podría matar incluso a lo que es esta caja que reduciría la velocidad del movimiento por otro lado tenemos a lo que es el de aparecer está quejándose mucho el cunca no lo culpo iniciado cuando veas estos seres estos algunos que tengan una iniciación así por decir normalmente se piensa que son malos algunos inician así pero si si saben jugar algunos algunos nada más pero los que tengan esa iniciación como la del rubik así como la del juzgar por ejemplo tienen su bota y no hacen nada básicamente no no te no te aconsejo que te confíes en ellos en un run público es decir acá por ejemplo lo podemos lo podemos matar se ha llevado muy buen muy bien las magic wand le está sirviendo mucho porque tenemos a lo que es la mirana con el puck la mirana está teniendo muy poco farm pero el puck está ganando un farm fíjate 16 kills 16 last hits 17 last hits y 9 denegadas muy bueno yo por otro lado tengo 11 last hits y 6 denegadas más que todo porque estoy tratando de matarlos a ellos tengo dos kills también una muerte por acá vamos a ver por acá también fíjense el nesai no está teniendo nada de farm 3 last hits 4 denegadas acá ya lo mató otra vez el puck muy bueno que nuestro mid laner esté matando ganando la mid lane muy bueno ya le sacó dos niveles de ventaja nivel 6 y la mirana está nivel 4 muy bueno como se fijan está muy bien acá el mono viene a gankear el mono es muy bueno para gankear pero se debería haber sacado otros ítems es decir pues a mi parecer con una orbe de veneno ya estuviera gankeando y haciendo mucho mucho impacto pero un puck es demasiado escurridio así que dudo que que lo puedan matar como les digo aquí la kasha la kasha es un héroe muy molesto en una offline como es esta por ejemplo ya que con su veneno nada más hace hace todo su veneno hace todo porque al principio no tienes daño mágico no tienes nada fíjate el veneno lo que me hace acá yo sigo yo sigo quitando lo que es vida fíjate mi vida lo que es tengo tengo mil más arriba de mil de mi vida e incluso el husker que es un héroe de fuerza también no tiene arriba de mil entonces este héroe es muy bueno tanqueando fíjate acá como es que yo me doy cuenta de lo que es este este ward por ejemplo no es que tenga maja aquí todo eso ustedes saben que aquí jugamos con todas las de la ley lo que pasa es que te quiero que quiero que también te aprendas a fijarte ciertos detalles como por ejemplo que acá la kasha aún en un momento cierto me me pegó a pesar de que no tenía visión sobre mí por ejemplo yo estoy detrás de los árboles imagínate que una casa te pega obviamente tú vas a decir acá tiene guard entonces ciertos pequeños detalles que el enemigo no se puede dar cuenta básicamente tú te vas a dar cuenta y ahí vas a saber más o menos por ejemplo es que tiene un guarda aquí ya llevas tu centro y llevas la experiencia te llevas el oro entonces muy bueno para ti mucho mejor aquí estoy jugando me voy por las montes en sí porque ellos no han jalado no ha ido por las montes y eso que ya es minutos 7 más o menos yo no debería ir por las montes son una planea o al menos debería haber ido aquí pero bueno acá yo me curo con mi salve y acá el púscar muere se quedan con muy poca vida lo que es ese giro pensaba que se metió por aquí así que le meto una primera y bueno no 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 pasa nada acá el con que se está poniendo se está parando solo en una offline básicamente fíjate acá muere el punca muy malo acá yo había puesto lo que es mi tumba aquí para matar a lo que es esta gracia pero como les digo es muy escurridiza acá blinqueo se fue con su salto y te peo es muy difícil matar una calle a pesar de ser un zombi que quita que quita fuerza cada rato el punca está teniendo muy muy malo lo que es en la offline el rubik al parecer no sabe jugar o sea no sabe jugar desde su iniciación ya nosotros vimos como como es pero tampoco era su línea aquí otro error básicamente por otro lado lo que es aquí es el giro tenemos lo que es el giro y lo que es esta cacha y acá fíjense que no tengo mana es por eso que muchos le sacan lentes a este error pero ya con el talento nivel 10 por ejemplo ya tienes lo que es el rango de casteo y lo que voy a hacer aquí es sacarme unos necros para que no me falte el mana van a ver que cuando termino de sacar mis necros en toda la partida ya no me va a estar faltando el mana normal voy a estar espameando mi primera cada rato cada rato cada rato y eso es muy bueno ya que tu primera en sí en los primeros niveles recarga en lo que es 10 segundos si no me equivoco 10 segundos de de coldom pero ya conforme vas dándole level esa primera recarga en 4 segundos en nivel 4 aquí por ejemplo a no aquí lo mataron a lo que es el pug la mirana está jugando con un poco de la no sé creo que sí y acá otra vez vuelven a matar si no me equivoco acá se mete hasta el fondo lo que es ese es el nesai el nesai es un héroe de fuerza se va a aguantar de todas formas acá el del monito de alguna forma también está está quiliando fíjense tiene dos asistencias el mono y lo que es el nesai tiene dos pero sus last hits fíjense no son muy buenos también preocupate en farmear no solamente matar eso es lo malo algunos confunden lo que es killear como por ejemplo van a van a ganar el dota o sea killear no es ganar el dota es básicamente retrasar el proceso que por el cual se va a armar el otro héroe pero en sí el farm es lo importante y en especial para el carry por acá tenemos lo que es el buscar que ya tiene sus seis ni yo tengo mis seis fíjate a pesar de que estaba haciendo mucho más que el buscar eso es lo malo cuando te matan por ejemplo acá ya me mataron a mí luego me mató otra vez esa casa yo me paro igual de todas formas pero ya imposible que lo voy a matar una casa en una offline y más que tenga estos ítems es muy pesada acá yo lo que hago es mandar a mis necros mis necros estaban formando aquí para presurar el farm el farm ya había sacado mis necros y lo que hago es ponerlos a formar básicamente ya que sin mis seis no puedo hacer nada con lo que es los necros pero si hubiera tenido mis seis ahí ya hubiéramos hubiéramos matado bueno eso es básicamente acá ellos se van a curarse en lo que es su fuente por otro lado tenemos a lo que es el pub que volvió a morir volvió a morir por una mirana una mirana que a mi parecer a ver no tiene buenos ítems que se podría salvar en sí el pub bueno acá vuelve a morir lo que es este este husker que está que está fedeando creo por acá tenemos a nuestro cunca el cunca otra vez creo que vuelve a morir acá la tenemos muy muy fregada fíjense la tenemos muy muy fregada debido a más que todo aquí fíjense en los cuatro en los cinco picks que tenemos fíjense si alguno es carlos ninguno es carlos a menos que a un buscar lo armés cari pero por lo que está jugando fíjate acá otra vez vuelve a morir quite a fíjate esto nunca no si es que eres seguidor del canal nunca hagas esto por favor te lo te lo pido porque porque en sí o sea si es que están muriendo si es que eres si es que quieres fedear en sí ya quite a mejor pero si es que si es que por ejemplo están muriendo pero estás aportando el equipo con wars estás poniendo los dos los centris si quieres support por ejemplo el súper normalmente muere bastante entonces esto no quite es tienes que apoyar acá por ejemplo yo estoy muriendo estoy muriendo dos veces y a mí morir no no es muy bueno para mí porque me retrasa en lo que es el farm y todo eso pero pero no quite o no quite es tampoco tú acá tengo un buen farm de hecho tengo 52 las hits y tengo siete denegadas tengo muy buen farm seguramente soy el que tiene más para mí todos ellos de todos incluso no el puc tiene más si acá fíjate lo que hace lo que hace mi ulti básicamente y te lo explico en pocas palabras es que me da cierto porcentaje de la fuerza que tengo y aparte de eso por un golpe que por ejemplo que de ello esto ralentiza en un 40 por ciento la velocidad de movimiento es por eso que a un golem a un hundi cuando esté transformado en su golem no le pelees porque gana daño también aparte de gana daño acá va a estar quitándote a cada rato la fuerza y todo eso o sea te va a tanquear un montón hasta eso ya llegan sus demás amigos o demás compañeros y te van ahí y te va a matar eso básicamente no le pelees cuando está en golem dura 45 segundos esto aparte de eso con el golpe que en sí van a fijarse que a pesar a aparte de la ralentización que te da acá me van a matar debido a este ward fíjate muy vanguardia este como les decía ya que estoy muerto ya no importa pero pero en sí esta partida la tenemos muy muy fregada fíjate estamos muriendo un montón y el puck en sí está tratando de hacer lo que pueda pero como les digo me faltó una cosa explicar por cada golpe que de el hundi cuando está transformado en golem por ejemplo lo que va a hacer es que te va a ocasionar un daño por segundo así como un venenito es algo así como lo que por ejemplo cuando una casa te lanza su veneno te produce daño por daño por segundo bueno no daño por segundo por por intervalos mejor dicho o por ejemplo un venomancer un venomancer el ulti y el venomancer te produce daño por segundo entonces más o menos compararlo así por seis segundos es esa ralentización y aparte el daño por segundo van a durar seis segundos acá empezó la tf el puck ha hecho muy muy buena acá le ha puesto su dream coil para que no pueda saltar esta esta cacha fíjate acá ya bueno se escapa la cacha pero el monito y que es el más importante que es el carry se va muere acá en primera llego pongo mi tumba y activo mis necros y siempre utiliza tus necros es muy importante que tú juegues empieza a jugar con otras unidades aparte de tu mismo error por ejemplo esto cuando sacas necros ya tienes que utilizarlo lo que es su quemada de manas por la pulgada que tiene por ejemplo en nivel 3 el necro reduce la velocidad de movimiento con su pulgada así que es muy importante que más o menos aprendas eso y mi consejo para que más o menos ganes de dos en sí porque algunas personas a poner en los comentarios como 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 es que puedes ganar de dos o sea de alguna forma y básicamente es practicando practicando con héroes que tengan más habilidades por ejemplo un rexar que tenga que tengan unidades extra como por ejemplo un rexar tiene su águila y tiene sus su cuerpo spin o por ejemplo un laica que tiene sus lobos aparte y aparte le puede sacar necros y a rexar también le puede sacar necros o sea más que todo se trata de testear con héroes que que usen habilidades o otras otras unidades mejor dicho aparte del mismo héroe así no te voy a decir un mismo porque él me puedes bastante un poco más complicado que ni yo también lo puedo jugar muy bien si practicó de vez en cuando con el mismo pero no no lo perfeccionó así acá empezó otra tefe fíjate con él con el gol y fíjate incluso en el último en el mismo último del mundo aunque el mundo es demasiado fuerte con su tercera lo tenga nivel 4 es demasiado fuerte pero igual aún así fíjense en donde lo pongo lo que es mi tumba para que no lo destruyan siempre y cuando tengas oportunidad trata de ponerlo en lugares en donde es difícil destruir la tumba porque muchas veces los que sí saben jugar en sí van a van a ir a destruir tu tumba porque ya saben que en una tf esta tumba puede ser muy muy peligrosa y ya te explico por qué porque acá fíjate ya bueno el júscar muere otra vez no para variar el júscar el júscar no el júscar muere ok lo que pasa es que como te decía siempre esta tumba ponlo arriba debido a que porque tú son visitos en una tf van a estar apareciendo cada dos segundos si no me equivoco cada dos segundos van a aparecer un nuevo zombie y esos zombies te van a seguir me van a seguir a los enemigos del otro equipo y así así se van acumulando así como por ejemplo aquí se acumularon un montón de zombies que lo siguieron al mono eso es lo que va a hacer y qué es lo que pasa que es lo bueno estos zombies es que cuando por ejemplo la vida de este mono por ejemplo está bajo los 400 de vida o que esté bajo el 35 por ciento de vida básicamente los zombies van a ganar una habilidad que va a hacer que estos se muevan va a aumentar su velocidad de movimiento y lo que va a hacer es que también va a aumentar su daño o sea que van a bajar más es por eso que muchas veces es difícil escaparse de lo que es un zombies y un zombie de la tumba de los hombres mejor dicho porque también aparte de eso tienen un aura de ralentización entonces es muy muy difícil fíjate acá te voy a enseñar un poco como como farmear también en jungla con este héroe vas a poner tu tumba aquí básicamente al lado de este de este de la fuente básicamente y lo que vas a hacer es ponerlo ahí y tratar de sacarte stacks lo más rápido con este debe sacarte stacks en minuto más o menos 50 así que hay una cuestión guard pero ellos también tienen guard esto la importancia del support del support debería estar aquí desguardiando por ejemplo aquí desguardiando aquí desguardiando pero lamentablemente no tenemos un eso es muy malo para que vean un poco la importancia que debe que puede tener un support en sí en una partida es muy muy importante acá lo que vamos a hacer es iniciar una tf básicamente con lo que es el mid lane le tenemos un poco entonces normal yo me meto con mi ulti ganó un montón de fuerza fíjense la vida que tengo con el ulti o sea que no le pelees a un gol y con un a un zombie con un ese es mi consejo en caso de que tengas en contra en caso de que tengas lo tengas al de aliado métete el te va tanquear todo aunque muera no importa pero van a demorar un montón en matarlo eso sí porque cada rato va a estar exponiendo su primera y más que ahora yo me voy a sacar cetro fíjense lo que hace el centro en sí es hacer que mi primera robe más fuerza en sí por ejemplo con mi primera hora me dura 45 segundos el efecto de que mi fuerza se va a quedar acumulada aquí por ejemplo en lo que dice aquí fuerza se va a quedar ahí acumulada acá por ejemplo lo que les digo siempre saca de un stock aquí tipo acá también en si es que quieres formar aquí en este lado ponlo siempre acá en este punto en el centro de este de este más o menos de este campamento y vas a poder farmar normal ok eso es lo que vas a hacer por eso les digo con respecto al centro que les decía ahora mí acá me van a matar otra vez debido a que estaban bajo el ulti de la de la mirana eso es lo que hace el support básicamente fíjate acá podría poner un guard y ya me hubiera salvado incluso mucho mejor ya no me hubieran matado pero no tenemos un ahora sí ahora sí sí o sí les explico lo que es lo que hace el centro el centro básicamente es que te aumenta la cantidad de fuerza robada por él la primera ahora yo lo que robo es cuatro de fuerza porque la primera es planeada y eso es un cierta área por ejemplo si en una área están están dos héroes por ejemplo aquí y yo le pongo aquí mi primera entonces lo que voy a robar es eso de los dos héroes la fuerza de ambos héroes ahora con el centro voy a robar 10 de fuerza básicamente por cada héroe que haya que haya ha sido afectado por mí por mi primera fíjate que 10 de fuerza es más o menos 200 de vida más o menos por cada por cada por cada héroe que yo que yo robe fuerza básicamente eso voy a ganar 200 de vida entonces y si es que mientras más cantidad de fuerza acumulada tenga mi última darme más fuerza ya van a ver porque ya van a ver más o menos en las tefes al transporte de esta partida lo que voy a poder tanquear ahora esto podemos seguir lo que es aquí el mono está haciendo lo que le juega este este puc es muy bueno la verdad aquí me logra el stack fíjate del cunca ya bueno algunas veces uno uno no está con la costumbre de sacar el stack simplemente ir y matar pero siempre trata de sacarte el stack eso eso es lo que te recomiendo yo más que todo porque ella avanzas en farm un montón fíjate a ver vamos a ver los acumulados tienen 66 mil de oro la caja lo que es este giro también seis mil casi siete mil de oro lo que soy yo ya tengo incluso ya casi ya llegó a 9 mil acá el puc ya tiene más de 10 mil 11 mil incluso el mono ha matado bastantes veces y fíjate allá cuando está con él normal aunque le metan orchid y todo eso bueno no importa acá ellos el mono se mete muy mal mete dale un le todo con la tumba un le todo absolutamente todo lo que tú tengas y bueno con el último fíjate con cuánto cuánto de vida tengo con el último y eso que no tengo ítems de fuerza fíjate ningún ítem de fuerza pero con el último gano un montón y ya tengo centro o sea que voy a estar probando y robando mucho más y fíjate acá vamos a ir quitando yo le voy a tanquear en si el buscar el buscar está ahí tanqueando pero pero sería mucho mejor para el equipo para nuestro equipo que me tanque que yo esté tanqueando si acá lo malo es que no nadie lleva sentries nadie lleva a gusto eso es lo malo entonces por ese lado deberíamos estar un poco llevando eso porque ahí se pudieron se pudieron haber se pudieron haber muerto lo que es el mes hay lo que es la mirana incluso si es que yo hubiera llevado dos pero bueno no importa poco a poco ya estamos recuperando desde lo fregadísimos que estábamos ahora el marcador ya está más parejo fíjate 24 21 estamos poco a poco recuperándose y bueno eso es más que todo él tenemos un quitter aquí lo que es este rubik utiliza la fuente siempre te recomiendo que cuando utilices la fuente por ejemplo lo que puedes botar es este este point buster para que pueda regenerarte más la vida más la vida perdón el mana y así entonces mucho mejor acá fíjate lo que tienen es quarts tienen muchos muchos warts plantados ahí en lugares muy obvios la verdad pero no tenemos support es lo malo acá fíjate que ya viene todo su equipo estamos cuatro contra dos y ya bueno el pop se va a salvar porque tiene su daga tiene su eul aparte tiene sus poderes que lo hacen para para matarlo es muy difícil aún poco pero bueno mientras él se salve normal yo acá me morí de todas formas acá también el el kunka también se va a morir yo lo que está jugando aquí es con mi negro a pesar de que muera siempre sigue jugando a pesar de que aunque ya que tienes otras unidades siempre sigue jugando es lo que te recomiendo acá fíjate el puck de con su daga es muy escurridizo demasiado la verdad por eso es que es que es que este héroe es muy difícil de matar y es por eso es que lo saca mucho en torneos y lo he visto el puck creo que si no es en todas las partidas lo sacan en todas las partidas al puck en torneos así que es muy muy bueno por otro lado ya no se están pusheando las torres acá lo tenemos bastante fregado miren el el acumulado que tienen nos ganan por seis mil de oro o sea es con varios bkb es por ejemplo para contrarrestar el puck son tres bkb es más o menos 32 bkb más o menos para que puedan contrarrestar alguno de ellos se debería sacar un bkb porque si se fijan es puro daño mágico el puck no tiene ni daño divino ni daño puro nada nada y si es que no sabes que eso son más o menos estos tipos de daño te voy a dejar en las etiquetas aquí que es porque tengo unos cinco vídeos que te van a explicar a detalle cada uno de estos y bueno esto es básicamente poco a poco nos vamos recuperando ya ahora fíjense que lo que son ellos no es daño mágico en sí no es tanto daño mágico lo que es un giro lo que es un site un mono una casa una casa es más daño mágico y si daño divino no sé que ustedes ustedes que piensan está bien sacar una pipa aquí no sé qué piensan ustedes o sacarse más daño más resistencia a daño físico yo creo que eso y por eso es que nosotros vamos a sacar más eso pero pero lo tenemos muy fregada acá ya empieza tf vamos a dejar que el puck inicia el puck inicia bastante bien debido a que es muy escurrizo fíjate acá ya activa su eul y ya se salvo se quita ese orchid si no sabes cómo sacar tú por ejemplo un orchid si no sabes con qué contrarrestar un orchid sácate un eul más o menos o sea no le saques eul por ejemplo a lo que es un ursa por ejemplo no esto sácate un eul si es que eres por ejemplo un puck por ejemplo eres un héroe de inteligencia un support más o menos así un storm por ejemplo también le puedes sacar un eul bastante bien acá por el ulti de lo que es la 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 kasha la kasha perdón la mirana está está salvándose básicamente ellos con el golem fíjate fíjate cuánto vida tengo 4000 de vida y lo que se reduce en sí también tengo lo que es 3000 de vida pero con el centro estoy robando mucho 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 más esto fuerza eso es eso es importante con eso ya voy a poder atacar más ya que nunca no es en sí tanque pero ya está sacando ese centro azul y eso es muy bueno con el cunca si eso sí te recomiendo como primer ítem incluso incluso puedes ir por un centro como primer ítem para poder esto ayudar en tf porque es muy bueno acá fíjate lo que vamos a hacerle es mucho daño mágico fíjate el puc y ya yo poco a poco le voy a ir robando fuerza y normal acá en el mono quería ayudarlo si ves por ejemplo así como este mono y que que tu amigo que está 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 muriendo pero tú quieres salvarlo tienes que dejarlo a tu amigo ahí tienes que venderlo lamentablemente porque tú también puedes morir así como murió este mono eso sí o sea quieres ser solidario y quieres ir a ayudar algo así pero pero lamentablemente te mueres también ahora lo que tenemos aquí nuestro nuestro juzgar para variar que se muere y pues estamos jugando en sí tres héroes que ya poco a poco en sí el juzgar va a armarse a late game se va a armar tiene que armarse sí o sí pero pero hasta eso no está ayudando mucho y está está muriendo pocas está muriendo de forma muy tonta la verdad pero de todas formas como les digo utiliza el negro acá le secas hermana de todas formas en algún momento te va a ayudar acá la miranda no sabe por ejemplo que cómo funciona mi mi primera porque no si es que si es que estás jugando con uno con uno de estos no te dejes incluso si es que peor si es que tiene centro azul no te dejes quitar la vida a menos que sea una tf no te dejes quitar la vida de forma innecesaria porque lo que dure es 45 segundos acumulado aquí en lo que es mi fuerza y eso me va a estar dando vida por 45 segundos y eso es mucho muy 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 bueno acá lo que tienen ellos es guard fíjate pero ahí otra vez nuestro juzgar apenas revive y otra vez está muriendo la teníamos muy muy mal estamos jugando lamentablemente sólo tres lo que es mi son visitó el cunca que ya tiene su centro fíjate ya tiene su centro y van a ver lo que lo que va a ser en tefe en tefe es muy muy bueno este también lo saca mucho en torneos debido a esto a que tiene muy buenos poderes y con un centro y ayuda bastante acá lo que están haciendo es planear matarme acá no sé ni cómo me da esa esa flecha lamentablemente me dio y ya me entraron con todo fíjate pero lo malo aquí y fíjate es que gastaron un montón de recursos en mí gastó ulti gastó ulti lo que es el giro gastó ulti la caixa gastó su orchid gastaron todo y ahora es donde el puck va a partir porque no tiene nada con que defenderse fíjate 3 triple kill lo que hace el puck y eso se debe a que a que no tienen nada con que defenderse acá incluso le puede mandar su eul uy no le dio pero bueno no importa como les digo como les digo acá invertieron un montón de recursos en mí y luego terminaron muriendo es un poco lanzado esto esto es lo que hicieron aquí por ejemplo se quedaron sin nada de ulti es por ejemplo imaginos un giro se puede salvar con su ulti de todas formas porque reduce la velocidad de movimiento pero imagínate una caixa por ejemplo con su sony wave solamente para gastar en uno entonces de alguna forma a pesar de que morí me ayudé ayudé bastante porque porque me lanzaron todo por eso es que este es un vídeo más que todo para tanquear y todo eso así que bueno vamos a ver lo que se están armando los héroes acá se va a sacar un jinso fíjate no recomiendo un jinso a este este héroe debería sacarse un jinso la mirana que es mucho mejor que no es carri neto en sí por ejemplo una mirana lo que debe ser una caixa acá no sé si se va a sacar un lotus y se va a sacar un lotus va a estar muy muy bueno porque se va a liberar de la silenciada del puck se va a a liberar del lateral y se va a liberar del velo de discordia es un muy muy buen ítem si es que se sacan por lo menos dos lotus aquí muy muy bueno por otro lado yo también tengo mis ítems al que he muerto he muerto de alguna forma mucho y tengo buenas kills pero pero muerto bastante debido a eso y fíjate este es el trabajo del 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 support que yo no puedo desguardar acá otra vez no era el buscar para variar de costa y bueno no matan a mi negro de todas formas me protegió de un flechazo y bueno yo estoy acá solito defendiendo siempre voy a tratar a pesar de mi rango de casteo tengo acá con el talento ya me da 150 de rango de casteo es por eso o sea yo con el rango de casteo muchos le sacan lo que es esto lentes a este héroe y si está bien yo considero que sí porque este héroe le falta mana pero como yo ya saqué mis necros acá me van mejor que sean fíjate un montón y fíjate lo que lo que gano de fuerza pero igual estoy muerto y otra vez vuelven a invertir un montón de recursos en mí fíjate ya gasto su bkb ya gasto su sony waves gasto su de su su work y gasto su ulti el giro todo y ahora es donde el puk parte puk llega al final para partir en sí sacó al rubik de alguna forma creo que va a ayudar aunque le dieron una flecha también ya bueno y todo eso pero el puk en sí va a partir ahora fíjate esto el puk es muy escurridizo igual de todas formas va a matar acá muy muy bueno el puk la verdad acá esquiva otra vez lo que es ese es esto muy bueno el puk ha hecho un trabajo perfecto aquí y es por eso que de alguna forma nos estamos volviendo a parar ya estamos 34 34 en el marcador muy gozo la verdad ese puk y pues esto acá tenemos un work pero como les digo la importancia de los supports es es crucial en los dotes si o si vas a tener que sacarte uno un support aunque por ejemplo quiere hacer he visto mucho de este problema que muchas personas quieren ser el mvp quieren carriarte quieren usar héroes que por ejemplo buscar quieren hacer un rampage y todo eso y no se sacan lo que es un support ya que el support en sí no quilea incluso tienes que dejarles es que puedes pillar y tu carri tiene la oportunidad de dejarle al carro así que quilea entonces es mucho más es mucho más así pero el support en sí tiene un mundo tiene mucho mucho que ver en la en que ganen los dotas fíjate acá acá si tiene su achita en sí el él sí puede sí puede lo que es desguardar muy mejor para nosotros pero bueno eso es lo que hace un support en sí acá otra vez el huskar volvió a morir ellos activaron lo que es su ulti bueno de todas formas acá debería haberlo mejorado mis necros a nivel 3 ya con eso ya no tendría que estar sacando dust acá yo ya me he comprado mis dos entonces acá fíjate fíjate que yo me paro en pleno ulti de lo que es el mono y todo me pegan todo el mono trata de despegarme pero fíjate la cantidad de tanque que puede ser este héroe y yo no corro bueno estaba intentando correr pero igual yo sigo quitando vida ya tengo cinco mil de vida y más fíjate y voy a seguir quitándole cada vez que ellos ponen mi poder incluso que me pegue a mí porque no me va a matar nunca me va a poder matar a pesar de que esto es un car y no me vamos a poder matar es importante eso que sepan yo voy a seguir quitándole vida voy a seguir quitándole vida 200 de vida por cada espameada cada cuatro segundos le voy a quitar cuatro ya 200 de vida más o menos no es preciso en sí pero básicamente es muy acá fíjense como les dije acá si hubiera sido un lotus hubiera sido muy muy bueno incluso en este equipo si es que se sacan dos locos incluso estuviera bien o una pipa por lo menos como les digo nadie quiere jugar de su porto de o de eso fíjate el dominador es para una casa car y el orchi también pero el link no le va a ayudar mucho para que era para el junca a lo mucho o para el buscar pero saben pero pero él no es él es el que no está queriendo por lo que la casa va a morir de todas formas este acá por ejemplo está sacando su lotus muy bueno acá ya utilizo los necros para pushar los necros y yo sí son muy muy buenos para pushar te recomiendo si es que eres pusher por ejemplo te gusta terminar los dotar rápido te recomiendo un negro negro se bastante por acá tenemos lo que es nuestro nuestro juzgar con lo que es su blame mail su botita desde el principio y su mordiga ya bueno está bien no se le puede exigir mucho y lo que es aquí este mono ya tiene su su orchid mejorado con eso ya pueden partir mucho mejor acá lo que tenemos es ya se va a sacar su cetro tiene su maestro y lo que es su bkb muy bueno el bkb la verdad contra este poco va a aguantar pero mientras no lo use aquí mal como como hizo aquí conmigo mientras no lo use está bien así muchos sacan bkb pero no saben cómo usarlo luego usan en momentos que no se debe por ejemplo o algo así tenemos a lo que es esta esta mirana con sus yasha y kaya debería sacarse una pipa no se fijan del daño mágico que está ejerciendo e incluso la amplificación de daño mágico que tiene es mucha literal amplifica un 40% lo que es el daño mágico lo que es esta daga también o sea por los puntos de inteligencia aquí fíjense entró activo bkb a eso es lo que me refiero con activar mal el bkb o sea si es que no hubiera activado el bkb fácilmente esto moría la verdad pero que es lo que pasa es que pensamos que había que iba a haber una tf en sí es por eso que yo también activé mi ulti y como activo ulti el mono activo bkb entonces bueno pero no hubo tf entonces el gasto mal su bkb a mí me hizo gastar de todas formas mi ulti normal pero lo que sí debemos tener en cuenta es que mientras no tenga mi ulti no debemos hacer mecha no debemos pelear pero bueno también el mono no tiene su bkb así que muy bueno mejor para nosotros pero el puk inicia tf creo uy acá se confundió de teclas creo un poco pero igual si es que el puk inicia ya nos regamos porque no estamos bien posicionados el entra primero acá le entró todo el jinso el jinso fíjate el jinso hizo mucho que me iba a decir bueno y de todas formas ahí nos metemos pero el puk en sí es el que estaba killando nosotros no podemos killar y yo más que no tengo mi golem por eso es que les dije si es que inician pelea vamos a perder aquí porque yo no puedo tanquearles en sí acá en nuestro buscar ya bueno ya tiene su satánico de todas formas con eso va a poder pararse un poco mejor y nos mataron a todos eso es lo malo entró entró muy mal el puk pero de todas formas todavía se puede así cuando se vea la partida así normal no no te no te desalientes mejor dicho sigue jugando porque las voltias son reales y ya van a ver un caso un caso particular aquí entonces si seguimos seguimos tratando de defender la base en sí el cunca y el cunca y le hizo bien puso un buen útil lo malo es que se murió nuestro puk antes de todo si hubiera sacado ahora sí le recomendaría contra un contra un de lo que es por ejemplo el el jinso también te puede sacar un link en un lot así para liberar aquí ya tenemos el lópez que es este el del cunca así que chévere vaca y todo ponerle al puk si es que está en problemas por ejemplo eso es porque con el jinso ya no puedes hacerte volar con el eul con el orchid si entonces ahí puede morirse acá fíjense lo que pueden tumbar aquí es rápido quieren tumbarlo si o si es rápido activamos lo que es fortificación y ya revivimos aquí yo ya revivo ya les voy a tanquear y lo que es el cunca revive también entonces muy bueno aquí aquí lo que es el cunca entre con su lotus siempre cuando inicias tf tú debes entrar con el lópez porque a ti te van a lanzar todos los poderes y si es que no te van a dudar al menos y no van a lanzarte acá lo que hago es tepear aquí y activar el dust pero nadie vino por aquí es lo malo lo que vinieron es por acá entonces eso 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 es básicamente acá si es que uno se mete así el puk ahí está lo agarró bastante bien bastante bueno al menos ya no ya no están con el útil de lo que es esta esta mirana y ya no te van a poder matar mucho acá fíjate lo que voy a hacer es que pongo mi tumba ahí en donde está y entro nada más yo me peleo incluso en lo que es el círculo de este mono porque tengo mucha mucha vida y voy a seguir ganando vida fíjate lo que me pega ese mono y incluso me paro entre esos otros cuatro monos y normal yo voy a seguir ganando vida mientras se puse en mí y él hasta eso mis y el resto mis son visitos lo van a estar matando el cunca también lo va a estar matando acá fíjate yo sigo peleando y ha ganado mil de vida en lo que empecé con cuatro mil no sé si se fijaron en ese detalle pero yo empecé con cuatro mil de vida y en lo que le vi le fui quitando en sí la vida la vida le fui quitando gané mil a trescientos de vida fíjate eso significa mil trescientos de vida menos para él para el monito es importante eso ahora este ya también se va a sacar su jinso si no me equivoco por otro lado acá yo lo que me estoy sacando me he quedado un poco en ítems la verdad fíjense lo que está en mi farm está en seis mil lo que es este cunca está en simple en 15 mil el el de ruby bueno no importa acá el el juzgar se está tratando de parar un poco mejor ya el puk está muerto pero pero muy bueno la verdad ha estado ayudando mucho a pesar de que en esa última no murió ya nosotros nos encargamos con él con lo que es el cunca de matar a ese mono muy importante eso vamos a ver siempre los ítems que tiene su centro lo que es este se va a sacar un escalón no sé si un escalón es que es lo malo pues es el problema que les digo todo el mundo quiere ser el mvp de la partida que no sé deberían sacarse una pipa nadie se da cuenta que una pipa o un lotus le serviría mejor es el día mucho más incluso guardiar mucho más también le serviría bastante porque ellos están guardiando ellos ellos tienen misión de nosotros pero no se atreven a venir ok pero pero como les digo una pipa un lotus yo que sé y dos pipas incluso para aguantar todo el daño mágico que no se depende de eso depende de básicamente que con que contra que eres estás jugando la calidad es muy chistoso de verdad porque no tenía ambición fíjate no tiene ambición pero le da eso es bastante ser entonces como les digo aquí ya estamos todos bien todos hemos revivido nuestro rubik también ahí tratando de ayudar aquí está casi no sé qué hace aquí a bueno ya aquí estamos con el pub nosotros le damos por lugar incluso yo voy a tener acá yo tengo mis dos listos es que por ejemplo vemos ahí ellos también ya están volviendo lo que es entrar a su equipo 5 salves bastante aquí lo matan a lo que es este el lamirana un lotus le hubiera servido mil veces mejor aquí la verdad fíjate acá lo que pongo que lo que lo que pongo mi tumba lo pongo muy atrás lamentablemente y ya no va a ayudar mucho pero igual yo entro con mi con mi ulti nada más eso es todo lo que tengo que hacer es tanquearles básicamente fíjate lo que el bonito este activa muy mal su ulti el mono encima a mí me van a lanzar todo fíjate están ahí lanzándome todo pero a un golem este este no lo vas a matar no no lo vas a matar es un putz con un no sé 100 de carne básicamente así fíjense la fuerza que tengo y la fuerza que he ganado fíjense mi daño como este es un héroe de fuerza mientras fuerzas más fuerza gano más vida tengo y más daño tengo entonces no me van a poder matar acá un dato que debes tener en cuenta con él con este son visitas que fíjense cuánto se reduce mi vida se produció aproximadamente 2000 de vida porque cuando se acabó mi último cuando se acaba tú y ahí si te vas a vas a tener la vas a tener muy complicado porque pierdes 2000 de vida fíjate aquí y entonces un poco complicado la verdad y tanquear pero con tu ulti normal eso es nada más lo único que tienes que debes tener en cuenta más o menos cuando se acaba tu ulti ya debes saber o incluso pelear y todo es que ya estás muerto es decir pero con ulti difícil que te maten entonces bueno estamos bien acá estamos ya pusheando fíjate lo que teníamos acá y ellos estaban ya incluso terminando con esta torre fíjate que nosotros ya estamos pusheando acá el puk ha estado haciendo muy muy buena aunque agarra solamente a uno a pesar de que tiene cetro consumible a consumir su cetro esto solamente agarra uno pero ha hecho muy 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 buen trabajo el puk en esta en esta partida acá lo que vamos a hacer aquí fíjate ya nosotros tenemos visión de este de esta miranda así que normal entonces chevere con los necros ya pusheamos bastante rápido porque si te fijas ninguno de nosotros es pusher aunque ya tenemos nivel 25 y todo eso pero bueno yo le di a los talentos que talentos quieren ver que le dado aquí básicamente vamos a pelear no yo normal me paro incluso en el ulti de este pero no o sea no te aconsejo que te pares igual mira fíjate el sony web que me tira normal no me hace nada tengo 5000 de vida normal yo me paro me basta vamos a estar aquí quitando vida quitando lo que es tanqueando eso básicamente eso es lo que es lo que hace este héroe con su bulto 45 segundos vas a poder tanquear normal como la hueva ok eso es bueno ahora ya empezamos a bokear y todo eso bueno yo no soy mucho de teclearle a las personas pero también si es que eres teclero bueno no sé depende de ti depende depende de que de que más o menos como como estés tecleando y todo eso pero bueno más humildad dice por ahí y pues eso básicamente eso es como como dar una volticia a pesar de que no tenemos carry fíjense no tenemos ningún carry pero el puka juega bastante bien y aquí aquí en sí se ha jugado bastante bien en el punka también aquí fíjate me quieren matar no hay problema yo me paro y sigo y sigo y sigo matando mientras a su segunda me faltó explicarlo creo pero ya haré un video tutorial de este héroe para entender sus poderes que es lo que hace más o menos concentración pero bueno si es que si es que no saben aún todavía no se ha quedado claro vayan a ver el video tutorial que ya seguramente voy a estar subiendo los dos días entonces básicamente eso acá fíjate que yo ya me curo me sigo curando y con la tercera y con mi primera sigo robando fuerza fíjate también la cantidad de fuerza que puede tener yo le voy quitando acá me estunea a mí normal incluso me llega otro stun este stun es muy 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 peligroso porque aquí ya fíjate ya ha vuelto otra vez tengo 5000 casi 6000 de vida y yo voy a seguir robando fíjate ya casi llevo 7000 de vida y yo me paro me sigo parando en lo que es ese ulti 7000 ya casi vamos a ver si es que llevo la 7k de vida y básicamente su segunda me olvidé de explicarles es que mientras más crips sea enemigos o oleados mientras más crips haya alrededor mientras más héroes más unidades haya más va a curar tu segunda ok eso es básicamente todo si es que hay pocos crips o pocos o pocos de todo va a curar menos ok creo que no llevo a los 7000 pero cerca fíjate ok lo que vamos a hacer es que es esto un poco vamos a ver los talentos le di a la reencarnación que tiene 250 de coldom o sea es básicamente como un leoric vamos a pausarlo aquí para ver un poco los talentos si es que quieren verlos lo que también le di un talento nivel 20 es que esto duren cuando muero por ejemplo cuando yo muero lo que lo que va a aparecer en sí va a aparecer mi segunda no mi tercera perdón va a aparecer una tumba cuando yo muero eso es lo que hace mi nivel mi talento nivel 20 muy bueno el talento y lo que hace mi talento nivel 25 es que me hace reencarnar así como un leoric aunque el del leoric es mucho menos el coldom porque el coldom de esto es 250 básicamente como 4 minutos eso es lo que pero muy bueno ese talento también y aparte de eso en el otro talento que también es muy bueno que es menos 200 menos 2 segundos a tu a tu primera vas a poder robar más más rápido lo que es este el daño ok el daño perdón la fuerza ahora bueno eso es todo básicamente vamos a ver un poco lo que son las estadísticas el puc obviamente va a estar ahí ha hecho muy muy buen trabajo en el acumulado fíjense hemos estado bastante cerca los tres el puc ha hecho bastantes kills yo he hecho bastantes asistencias el puc también ha jugado muy muy bien a mí como han visto yo he estado de tanque ahí me han estado matando un montón de veces he tenido buenas kills he ayudado y bueno pues espero que les haya gustado el videíto aunque ha sido muy largo pero muy buena la partida la verdad espero que saques una un muy buen conocimiento de esta partida básicamente y pues esto nada más que pedirte tu comentario y tu sugerencia a ver cómo tú lo jugarías al zombicito este si es que te gustó la partida déjalo en comentarios y bueno deja tu like y suscríbete si es que te gustó el vídeo así que cuídense mucho gentita dotera y pues nos vemos en otro videíto